Esta es la historia del chico que fue sobreprotegido por su padre hasta los 17 años de vida. El muchacho vivió con sus 11 hermanos, su madre y su padre. Su padre tenía la esperanza de que este muchacho joven iba a poder ser algo especial en su vida. Algo más allá de lo normal. Él desde pequeño lo instruyó en los buenos caminos, le dio buenas enseñanzas, le enseñó otras lenguas, le hizo que se enfocara mucho en aprender más allá, mucho de la vida. Pero cuando este muchacho tuvo 17 años, se topó con la envidia de personas muy cercanas a él. Y esta envidia hizo de que su vida cambiara totalmente. Cuando la envidia entra en la vida de este muchacho, él se ve en otros países, en otras situaciones, en un lugar muy diferente. Sin poder decirle un adiós a su madre o a su padre, la vida lo lleva a que tenga que empezar de abajo. Tenga que hacer trabajos que nunca ha hecho. Tenga que hacer trabajos como limpiando pisos, trabajos como sirviendo comida, trabajos que ni él mismo lo hizo en su propia casa cuando venía creciendo con su familia. Pero todas estas cosas lo hizo que guardara un poquito de rencor contra personas que le habían jugado mal en la vida. Sin saber el por qué, este muchacho, pues, en una nueva nación, en un alrededor de personas diferentes, se fue acostumbrando y aprendiendo. Y con su buen trabajo, él fue creciendo hasta que no pudo llegar a lugares muy importantes. Y cuando las tentaciones entran, él como sabe qué tipo de persona es, sabe los valores que él tiene, sabe las personas que él quiere a su alrededor. Por casualidad de la vida, una de las mujeres más cercanas a él era una de las esposas de una persona muy importante en ese país. Él rechaza cuando esta mujer se le quiere a ofrecer y eso hace que la mujer se venga. De nuevo entra la envidia, la rabia y vuelve y él pasa por otros dos años de sufrimiento. De tener que volver a aprender por qué él pasaba por tantas cosas así de difíciles, cuando él solo quería un bien. Este muchacho en estos dos años trabaja tan duro en lo espiritual, en lo físico, en lo mental. Él tiene muchas prácticas con Dios. Al principio, lleno de rabia y de por qué lo entendía, por qué le pasaban tantas cosas malas. Él le reclamaba y le decía que por qué dejaba que eso pasara cuando él creía en él. Cuando él quería hacer un bien para muchas otras personas. Porque el bien que él hacía, él quería siempre influenciar en otras personas. El muchacho trabaja tanto internalmente, mentalmente, él se decide a arrodillarse y realmente y no decir pues bueno, esto es lo que es. Y lo único que yo tengo que hacer es trabajar y ser una persona mejor, a confiar y poder impactar a las más personas que se puedan. En estos dos años, esa persona que el esposo de la mujer era nada más ni nada menos que su gran mentor. Él lo miraba como un coach, aunque hacía muchos trabajos para él importantes, él era su mentor. De él aprendió muchas cosas nuevas, de él aprendió tantas cosas que él sabía también ahora. Y al mentor le dolió alejarlo de su vida porque sabía que él era un muchacho muy bueno, un muchacho que perseveraba, un muchacho que quería ser mejor en la vida. Hasta que en los dos años, este mentor se ve forzado a buscarlo de nuevo. Va, lo busca y por cuestiones de la plática ahí, ellos se piden perdón. El muchacho le dice que ya lo había perdonado por ser injusto y por haberlo juzgado mal. Y él le dijo de que, you know, que él sabía en su corazón de que él no había hecho nada malo con su esposa. Pero que también, you know, ya estaba eso ahí, esa cizaña por decir, ¿no? Se piden perdón y el mentor ahora lo lleva a la casa de la persona más importante de esta nación. El mentor creía mucho en este muchacho, mucho porque sabía que él era brillante. El muchacho se pone enfrente de esta persona, de este señor tan importante de la nación. Y después de una plática, el muchacho le pone un plan al hombre más importante de la nación. Un plan que afectaría los próximos 14 años. Y con ese plan, él pudo como convencer a este señor tan importante de la nación de que si lo ejecutaban, iba a haber prosperidad. Que su pueblo no iba a sufrir. El señor más importante de la nación anunció públicamente de que este muchacho, este joven muchacho, ni siquiera en sus 30, iba a ser la segunda persona más importante de la nación. Y que todos tendrían que seguirlo a él, respetarlo a él. Y que lo que él dijera se tenía que hacer. El muchacho humildemente aceptó. Y pues nada más y nada menos que se puso a trabajar en el plan que se hizo. Para los próximos 14 años. En los primeros 7 años, pues él se pudo... Él se casó con la mujer que estuvo ahí cuando él pasó por esos 2 años. Mucho más de 2 años. Pero en esos 2 años que él estuvo muy mal, ella estuvo ahí con él. Ella sí creyó en él. Después de eso, ellos se pudieron casar, tener dos hijos, tener una familia. Y en esos 7 años, el pueblo, él, su esposa, todos trabajaron muy duro. Nunca miraron para atrás. Siempre seguían derechos y sabían lo que se tenía que hacer. Siempre, porque había un plan. Después de unos 8 o 9 años, la nación se vio con cambios. Cambios en la tierra, cambios muy drásticos, que gracias al plan que tuvo este joven, pudieron salir adelante y pudieron dar de comer y proveer a toda la nación. Hasta que también otros países se acercaban y pedían ayuda. Y pedían pagar por la ayuda. Y en eso, en uno de esos días tan duros, él se encuentra con una familia que viene a pedir ayuda también. Y pasa a ser que esa familia son las personas que lo traicionaron cuando él tenía 17 años. Él sintió un rencor tan duro que entró en su cuerpo y en su mente de nuevo. Él sintió que todas las piezas se caían en un momento. Fue algo muy duro que después de muchas pláticas y lecciones a estas personas que vienen a ser sus propios hermanos, sus propios 11 hermanos que lo traicionaron. Él aprende a tener que perdonar. Los hermanos estaban muy arrepentidos de lo que habían hecho a él. Y él los perdona. Gracias a Dios, este muchacho ha trabajado tan duro por los últimos años que él se puede traer a sus 11 hermanos, que ahora son 12 porque había otro más, más a su papá. Se lo puede traer del lugar donde estaban, estaban sufriendo. Se lo pudo traer con él para esta nueva nación que él tenía lleno de lujo, de riquezas, porque habían trabajado muy duro. Y él era la segunda persona más importante de esa nación. Y pues su mamá sí pasó, ella falleció muchos años atrás, pero él pudo reencontrarse con sus hermanos y su papá. Y gracias a que él trabajó tan duro y él sí creyó en lo que él tenía que hacer y en el plan que puso, él pudo mantener a una nación y a lo más querido que era su propia familia y las familias de sus familias. ¿Cuál es la moraleja que te quiero dejar el día de hoy con esta historia que yo sé que ya has escuchado antes? Tal vez de otra manera, lo quise hacer un poco más a la era que estamos y a cómo lo vemos. Lo primero es que cuando tú tienes una visión, cuando encuentras eso que tienes que dar a este mundo, si tú tienes un plan y lo pones en acción, tú puedes llegar muy lejos, muy lejos. La segunda moraleja es que cuando te entran tentaciones, tienes que estar preparado. El mundo trae tentaciones, tentaciones de mujeres, tentaciones de hombres, tentaciones de malos pasos, de drogas. Tentaciones de malos pasos, tentaciones de malos pasos, pero tienes que estar preparado porque tú sabes cuál es tu visión, cuál es tu call, qué tienes que hacer. Tienes que estar preparado para decir no. Tienes que estar listo para ese momento. Porque acuérdate que después de esos 14 años que trabajas tan duro o el tiempo que tú te pongas en tu meta, buenas cosas pasarán. Atraerás eso que tanto querías sin saber que lo querías. Ahora, te quiero preguntar, ¿tienes un plan de 14 años o un plan de 14 minutos? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Por cuánto tiempo? Y si tienes un plan, ¿qué tanta acción estás poniendo a este plan? O tomas días que dices, hoy descansaré. O semanas. O incluso hasta años. ¿Qué te la pasas descansando porque crees que tu plan puede esperar? ¿Estás poniendo la acción? A ese plan que te llevará a otro nivel de vida. Al nivel en el que tú sabes que te mereces estar. Al que tú tienes que llegar. ¿Cuánta acción le estás poniendo? Como saben, mi nombre es Pamela Chinchilla. Y con mi corazón les traigo esta pequeña historia. Para que hoy puedan reflejar lo que ven en el espejo. ¿Es tu reflejo? ¿Lo que quieres ver? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!